Y vamos a pasar con nuestro primer invitado del día, se trata de Mario Franco, director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, que nos visita a propósito de la celebración de una nueva edición del Foro de Mercado de Valores. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Mario. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos del foro, cuándo va a tener lugar y cuál es el propósito y el enfoque que tendrá este año. El foro lo vamos a hacer este año como se ha hecho en ocasiones anteriores, en el Hotel Embajador, en el Garden Tent, el día 11 de julio. ¿En qué hotel? En el Hotel El Embajador. Ah, El Embajador. Sí. El 11 de julio empezamos temprano, es una jornada de la mañana simplemente, empezamos a 8 y media hasta el mediodía. Estamos trayendo a un expositor que es un economista y autor español, Fernando Trías De Vez, destacado economista español, autor de varios libros, ensayos, más de 100 artículos al año. Y Fernando nos va a hablar sobre uno de sus libros precisamente que trata sobre los nuevos modelos económicos ante los nuevos retos para los negocios, retos sociales, económicos y sobre todo tecnológicos, con todo esto de la inteligencia artificial. ¿Quiénes van a participar además? O sea, no como ese invitado especial, o sea, ¿quiénes están llamados a estar en él? Claro. El foro del mercado de valores que realiza la Asociación de Puestos de Bolsa es uno de los eventos más grandes que realiza el mercado de valores y en general va dirigido a todos los actores del mercado, pero es un espacio abierto a todo aquel que quiera participar. Tenemos boletas a la venta que la pueden conseguir a través de nuestras páginas, de la Asociación de Puestos de Bolsa, y igual va a haber una transmisión virtual gratuita para todo aquel que quiera inscribirse. Las instrucciones para inscribirse igual están en nuestras redes sociales. Porque veo que dice que se busca motivar al público de cómo construir financieramente, ¿verdad? Y participar en los sistemas de bolsa. Sí. En el caso de República Dominicana, Mario, ¿qué tanto se han transparentado las contabilidades de las empresas? ¿Qué es lo que sustenta la posibilidad de que estos mercados crezcan y que la gente haga negocios, que compre acciones? Y sobre todo que tenga confianza en las operaciones. Nuestro mercado es un mercado sumamente riguroso. ¿Riguroso? Irregulado. Probablemente uno de los mercados más regulados que tenemos en el país actualmente. Y eso no solamente aplica para nuestro país, es un mercado sumamente regulado en todas partes. Y precisamente esa regulación lo que viene es a arrojar transparencia para que el inversionista pueda tomar sus decisiones en base a información certera. Porque nosotros no somos el único país que tiene ese tipo de regulación tan rigurosa. Sin embargo, nos ha, digamos, tomado en un momento donde hay una transición, digamos, que es una transición no corta, de varios años donde el empresariado ha ido ya, digamos que adecuándose a esas necesidades del mercado, de transparencia. No todo el mundo califica para entrar al mercado. Hasta tanto, digamos que tenga esa disposición, todo el mundo me refiero a empresas, a esa disposición de abrir sus libros, de organizarse. En la República Dominicana y en Latinoamérica en general sabemos que hay mucha informalidad. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos por delante. ¿Cuántas empresas están emitiendo algún tipo de instrumento a través del mercado en este momento? Cerca de 30. Y sí, y les recordamos también que no solamente para empresas, el mercado de valores también se financia el Estado Dominicano. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central son los principales emisores actualmente. ¿Y los fondos de pensiones también se...? Los fondos de pensiones son el principal cliente del mercado de valores. ¿El mercado de valores? Sí, y no aquí, en todas partes del mundo. A veces, cuando tocamos el tema del fondo de pensiones, la gente se le pone la piel de una vez, se engrifa, pero... Bueno, la verdad es que esos fondos tienen que buscar negocios para crecer. Claro, correcto. Y el dominicano tiene que entender que esos fondos, al final, están en un lugar donde le dan mejor rendimiento. Peor fuera que tuvieran invertido en otros sitios que no tienen cómo crecer. No que estuvieran estancados ahí, frisados en una cuenta. O que no estuvieran. O que no estuvieran. Exacto. Exactamente. Pero, conociendo el mercado de empresas de la República Dominicana, 30 no es muy poco. Lo que quiere estarnos diciendo es que hay mucha gente que no está dispuesta a hacer las cosas como tiene que hacerlas. O que no tienen el nivel de formalidad que esto me dice. Bueno, eso por ahí va una parte del proceso. Pero otra es que no es hasta el año pasado, antes pasado, perdón, en el 21, cuando la regulación permite que las empresas, por ejemplo, emitan acciones. Es que el mercado de valores en general se conoce porque las empresas emiten acciones. Aquí las empresas regularmente han accedido al mercado de valores a emitir deuda. Es decir, como quien dice, a tomar un préstamo. Correcto. Entonces, porque la regulación no permitía que las empresas emitieran acciones. Entonces, ese impasse se resolvió hace apenas un par de años. Un año y medio, más o menos. Entonces, hay que darle también espacio al empresariado y al mercado económico financiero para que, por ejemplo, el año pasado... Asimile el modelo. No solamente eso. El año pasado fue un año bastante turbulento a nivel mundial por el tema de la pandemia, la inflación que provocó toda esa flexibilidad de las políticas monetarias que se tomaron en los bancos centrales de todo el mundo. Entonces, usted dirá, bueno, un año y medio ya tienen tiempo suficiente, ¿no? Hay que esperar también que las condiciones económicas sean las apropiadas para que esos empresarios puedan aprovechar las condiciones del mercado. Entonces, si 30 no es mucho, estoy de acuerdo. Imagínate que no tenemos ni una empresa todavía emitiendo acciones. Entonces... Ni una empresa... Emitiendo acciones. Bueno, el caso que más se ha mencionado es el de César Iglesias. Correcto. Que no ha concluido la emisión. Que no ha iniciado. Eso viene por ahí ya, eso viene por ahí. Pero viene. El superintendente decía recientemente que había una segunda empresa preparándose para emitir acciones. Ojalá y diga que hayan tres o cuatro más o cinco. Yo creo que sí. De hecho, antes de que todo este tema de la pandemia y la inflación afectara tanto el mercado financiero, había más empresas en proceso de hacer los ajustes necesarios para emitir acciones. Yo lamentablemente no sé cuáles son. Yo soy el último que se entera porque eso se maneja con estricta confidencialidad. Quien sí sabe y que también lo maneja con esa confidencialidad es el regulador porque las solicitudes le llegan directamente a él. Mario, en el caso de un ciudadano normal que de repente tiene en el banco uno, dos millones, tres millones de pesos y dice, bueno, yo quiero invertir. Y dónde lo invierte, lo invierte en el mercado de valores, puede hacerlo. Sí, por supuesto. De hecho, qué bueno que usted topa esa cifra de uno, dos, tres millones de pesos porque quisiera puntualizar que no hay que tener ni uno, ni dos, ni tres millones de pesos para invertir en el mercado. A veces la gente piensa que es un mercado reservado para gente con mucho dinero y no lo es, ¿entiendes? Ahí mi recomendación es que se acerquen a un puesto de bolsa. O sea, imagínese, un puesto de bolsa es un intermediario de inversiones, de valores, como si tú buscas un carro, busca a un broker de vehículo, a un intermediario de vehículo, como si buscas una casa, buscas un intermediario de casa porque saben dónde están las oportunidades, etc. Lo mismo hace el puesto de bolsa. ¿Pudiera decirse que todos los bancos tienen puestos de bolsa? No. No todos los bancos tienen puestos de bolsa, no. ¿Y cuáles son los bancos que tienen? Pero los principales tienen. Los principales tienen. Tiene Cero, ADHD, Banco Popular. Inmersión en Santa Cruz, también de Santa Cruz. Sí, correcto. Hay cuatro bancos que tienen puestos de bolsa. Ahora, parecería también que ha hecho falta un poco de promoción frente a público para identificar cosas como esta, por ejemplo. Es un trabajo... Dice, acércate a un puesto de bolsa. Y yo digo, bueno, pero ¿a dónde está la bolsa? ¿A dónde la encuentro? Yo le aseguro que el que se ha interesado lo ha encontrado. Pero... Sí, pero... Pero es una carrera, es un maratón. Pero déjame decirte una cosa. Yo tengo una experiencia con el sistema de bolsa. En estos días hicimos un asunto porque el banco me tocó la puerta. Muy bien, excelente. Correcto. Muy bien, claro. No porque yo sabía que el puesto estaba. Lo que te quiero decir es que faltaría aquí que el gran público, porque lo que veo es que el propósito también es ampliar en el imaginario colectivo, este sistema de inversión que fortalezca el sistema financiero. Porque al final, como tú decías, los recursos que tenemos en la seguridad social es parte del ahorro nacional. Así es. Y ese ahorro busca negocio para crecer y que los dueños del dinero, que al final son los beneficiarios de esos fondos, digamos, tengan mayores recursos. Eso que a la gente le llega, de esos estados que a la gente le llega de cada banco, cada mes, es producto de esas inversiones. Correcto. No hay ninguna economía desarrollada que se haya desarrollado sin un mercado de valores. Porque le da la oportunidad a ambas partes, es decir, tanto al empresariado como al Estado y a las personas comunes y empresas a sacarle el mayor rendimiento y a invertir en el desarrollo de su propio país. Y cuando uno piensa en el desarrollo del país, uno piensa en el sector público. No, tú puedes invertir solamente en el sector privado si tú quieres. Pero hay una... ¿Qué se pudiera lograr para que sea más competitivo? Hay actualmente... Bueno, lo que te decía, que se aprobó una ley hace un año y medio. Esa propia ley que permitía ya la comercialización de acciones en nuestro mercado, otorga ciertos incentivos. Y la verdad es que, si bien la intención fue de fomentar, porque esos incentivos eran para fomentar el mercado, las condiciones del mercado no eran las más apropiadas. Y esa ventana de fomento que se dio fue un tanto corta. Entonces, hay que analizar la necesidad, que sí está, de extender esa ventana de tiempo. ¿Solamente con ese mecanismo? Porque, por ejemplo, tiene una carga fiscal de un 10% el nivel de beneficio de las inversiones realizadas a nivel del mercado de valores. Hay productos exentos. Cuando comparamos con otros mercados, ¿es competitiva esa carga fiscal? Sí, claro que sí. Pero igual hay productos exentos de esa carga fiscal. Por ejemplo, las emisiones del Ministerio de Hacienda... Básicamente del Banco Central. Del Ministerio de Hacienda, correcto. Sí. ¿No se necesitaría extender algunas de esas extensiones al mercado privado? Yo diría que es uno de los empujones que necesitamos. Y, precisamente, actualmente está vigente esa exención. Se otorgó por una ventana pequeña, como decía, y eso hay que analizar la necesidad de extenderlo. Para que tanto el inversionista como el emisor, pues, le saquen provecho al mercado. De hecho, en algunos países donde la gente tiene cierto ahorro, ya medio retirado, se entretiene haciendo inversiones. Pero, claro, somos un mercado sumamente joven, pero en otros países... Aquí hay gente que se dedica a sus operaciones en inversas internacionales. En otros países que ya tienen cientos de años en el mercado de valores, eso está en el ADN de las personas. Porque desde pequeño está viendo a su papá que está planificando sus retiros, ya sea por un plan de ley o por un plan individual que están haciendo, invirtiendo en el mercado y mucha gente, por lo general, en economía desarrollada, pues, su planificación de retiro está fundamentada mayormente en el mercado de valores. Pero en el caso del mercado de valores o las bolsas de valores, aquí en la República Dominicana, no se ha producido una promoción de orientación de inversión hacia los ciudadanos, ¿verdad?, que inviertan. Y eso hace que también los ciudadanos dominicanos que han visto de cómo de la noche a la mañana una gente con mucho dinero en una bolsa de valores lo pierde todo. Entonces, existe ese temor. Ese temor, producto de esas películas que se dan, es lo que llevan a muchos dominicanos a no invertir. Entonces, hay que orientar, hay que motivar. Si no hay motivación, ¿cuándo se creó aquí la bolsa de valores? Bueno, la bolsa tiene, digamos que el mercado en general, tiene su primer marco regulatorio específico para nuestro mercado en el 2020, con la ley, la primera ley del mercado de valores, el 19-06. Es una modalidad nueva. ¿En el 2000? Sí, en el 2000, perdón. En el año 2000, porque yo recuerdo que cuando se eligió, estamos hablando de 13 años, a Leonel Fernández, de 23 años, se eligió al presidente Fernández en el 96, uno de sus primeros viajes, en la transición, ya electo, pero sin asumir el poder, fue en la bolsa de valores de New York. Y él se llevó de aquí a un grupo de empresarios dominicanos, con la idea de comenzar a explorar eso. Y yo recuerdo que uno de los empresarios preguntó al que estaba guiando la orientación de la visita, ¿cómo opera esto? Dice él, ¿cómo bien opera esto? Y el tipo le dijo, bueno, lo primero es que la empresa tiene que tener contabilidad transparente. Es así. Y fíjense que usted hasta se ríe, como que eso es algo imposible, pero en aquel momento estamos en ese proceso de transición. Pero lo que quiero llegar es al inicio de esto. Después de esa visita fue que comenzó a iniciarse la idea de tener. Para el año 2000, dices tú, que se aprobó la ley, ¿verdad? El año 2000, sí. Exacto, y esas cosas se aprueban, se quedan, y hay que decir que el proceso es nuevo. Digo, tenemos un marco regulatorio específico para el mercado desde el año 2000. Pero aquí se vienen realizando operaciones del mercado de valores desde cuando Trujillo, y con mayor apoyo en los 80, pero eran otro tipo de operaciones. Claro, pero era otro tipo de modelo operativo. Y estaban más vinculados casi a las operaciones del Estado que a la vida civil. Emisiones de letras que hacían algunas empresas a través de la Cámara de Comercio, inclusive. En base al Código de Comercio. Correcto. En documento de deuda. Entonces, un marco regulatorio propio de un mercado de valores lo tenemos desde el año 2000. Exacto. Bueno. Bueno, ¿el foro está llamado a cualquier persona interesada o tiene que ser gente de la industria? No, cualquier interesado, por eso abrimos la opción de que sea gratuito, porque sabemos que hay personas que a veces, gratuito y virtual, para que ni siquiera tengan que moverse de su sitio. Ok. Ok. Entonces, tenemos un primer punto de agenda que es un panel donde expertos en empresas multinacionales de tecnología y manejo de datos, nos van a dar sus perspectivas de cuáles han sido los retos más recientes, precisamente desde el punto de vista tecnológico, inteligencia artificial y a través justamente del mercado financiero, que ha experimentado el mercado de valores y cómo esas empresas han sido protagonistas, en ciertos casos, de la evolución del mercado. Y después tenemos a Fernando, que va a hacer el cierre con su charla de precisamente los retos sociales, económicos y tecnológicos para los modelos de negocio. Que a propósito de la tecnología, la virtualidad es un aliado clave. ¿En todo? En esta dinámica. Oh, pero señor, o sea, lo que no tiene que pensar en tomar el tránsito y si vas a conseguir parqueo, la eficiencia del tiempo que te da eso y todo. Y el link para poder entrar como ciudadano, ¿cómo puede conseguirlo? ¿Ustedes lo darán públicamente? Sí, claro, pueden acceder a nuestras redes sociales en la página de la Asociación de Puestos de Bolsa, APBRD, en Instagram está toda la información y también a través de nuestro portal www.apb.org.io está la información del foro el próximo 11 de julio. A propósito, Mario, de la asociación, quiere decir que hay muchos puestos de bolsa. ¿Cuántos puestos hay? En la asociación somos 14 puestos de bolsa. ¿14? Sí. ¿Pero están todos los que existen o hay algunos? Digamos que casi todos, falta uno solo. ¿Y dónde hay la mayor inversión? ¿Dónde está la mayor inversión? ¿Dónde se...? Bueno, hay de todos los tamaños, digamos. En la mayor inversión hay unos 5 o 7 puestos de bolsa que tienen una buena proporción del mercado. A través del tiempo se puede ver la evolución de los medianos y los que eran pequeños, cómo han ido creciendo, en base a preparación de su equipo, experiencia profesional, manejo de riesgo que es muy importante en este mercado. Mario, ¿el que te falta es el más grande o el más chiquito? Me falta, no importa el tamaño. Bueno, muchas gracias, Mario. Nos pedimos a Mario Franco, director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Y ya saben, este foro del mercado de valores inicia mañana, ¿verdad, Mario? El martes de la semana que viene, martes 11. Perdón, el martes 11. Sí, correcto. Así que tomen nota porque podrán participar día virtual. ¿A partir de qué? Ocho y media empieza el proceso de registro. Ocho y media, martes 11, tanto presencial como virtual. Así que tengan en cuenta. Gratis. Virtual, gratis. Gratis. Presencial, las boletas son 5 mil pesos. Ah, cuando es presencial, 5 mil pesos. Sí, porque virtual hay que darle servicio. Así es. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.